Este hombre identificado como José Guido Ayala de 45 años se deducía a los infantes prometiéndoles que los convertiría en modelos profesionales ya estando en privacidad con ellos, los obligaba a despojarse de sus prendas para tomarles fotos y hacerles videos pornográficos, material que después comercializaba en las calles Este sujeto aprovechaba su condición de fotógrafo y utilizaba menores de 6 a 12 años para tomarles fotografías completamente desnudos, hacía videos y comercializaba estos elementos Aseguran las autoridades que el hombre ya se encontraba haciendo contactos para enviar los videos pornográficos de los menores hacia Europa y Estados Unidos Estamos verificando si la red pudo haber estado en otros municipios pero el material que hay existente en el momento que se puso a disposición de la autoridad hay bastantes menores de edad que oscilan nuevamente entre la edad de 6 a 12 años Al momento del allanamiento a la vivienda del capturado se encontraron más de 20 DVDs con videos y 200 fotos pornográficas protagonizadas por los menores de edad